Reparamos la cimentación, esto ya lo hicieron los alumnos de grado medio, ya bajaron allí, picaron el pavimento, hicimos las zapatas, y un día vino el camión, el tráiler, con la pluma, y pusimos el contenedor allí en el patio. Está aquí el contenedor, hay que hacerlo, o sea, lo que diseñes no puede estar mal. Hace unos seis años empezamos a trabajar en clases de proyectos con los alumnos de grado superior en el tema de la arquitectura con contenedores. Esto lo hicimos a través de una persona que nos dio la idea, que había estado en Túnez, y allí tenían un proyecto interesante para reutilizar contenedores. Y digo, pues mira, un proyecto social que puede solucionar problemas de vivienda, de desempleo, con contenedores que los reciclan, y también generan un cierto impacto ambiental, pues mira, es un proyecto chulo para hacer aquí. Y empezamos a trabajar con la idea de eso, de ver cómo se podría hacer arquitectura en contenedores, pues nos informamos, vimos un montón de ejemplos, vimos cómo eran los contenedores, las medidas, el peso, en fin, todo lo que necesitábamos, y empezamos a trabajar con los chavales en diseñar vivienda y equipamientos con contenedores, todo esto a nivel de proyecto. Hicimos varios prototipos de viviendas, hemos hecho algunos equipamientos también, hicimos un co-working, una biblioteca, un parking de bicicletas eléctricos con energía solar, es decir, buscando diferentes aplicaciones para los contenedores. Y estuvimos un par de años haciendo esto. Presentamos el proyecto, algunos concursos, los ganamos, y pudimos hacer una web, y la gente se fue enterando del proyecto. Y el punto clave, el punto de inflexión fue, teníamos la idea de poder hacer uno real. Es decir, ya he estudiado mucho sobre los contenedores a nivel teórico, a nivel de plano, pero, claro, veíamos, pero cómo se construirá realmente, es decir, cuando queremos aplicar esto en el contenedor, ¿va a salir o no va a salir bien? Y decíamos, lo guay sería hacer uno de verdad, es decir, poder tener un contenedor y construirlo, ¿no? Y en esto, con una fundación que había en el puerto de Barcelona, Logística Justa, pues, no sé, nos gestionó, presentó el proyecto allí al puerto de Barcelona, y, pues, nos dieron un contenedor, ¿vale? Nos regalaron un contenedor para el proyecto. Y, ostras, claro, digo... Aquí comienza todo. Nos van a dar un contenedor. Pues nada, ya empezamos a trabajar con la idea, ¿no? Era un reto, bueno, digo, no sabemos cómo saldrá, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y todo esto lo habéis implementado, claro, esto lo han hecho, los chicos de, lo han diseñado, digásemos, los chicos de grado superior, y luego lo han trabajado incluso los alumnos de grado medio. Claro, sí, la idea era el poder integrar la construcción del contenedor dentro de la formación. Es decir, cuando enseñas a hacer algo, pues, tú vas a la pizarra, explica, o pones un proyecto inventado, lo hacen y ya está. Pero, no, no, es que está aquí el contenedor. Hay que hacerlo, o sea, lo que diseñes no puede estar mal. O sea, tiene que estar bien, o si no se va a caer, o no se va a quedar bien. Es decir, claro, aquí la responsabilidad del alumno, claro, aumenta mucho, ¿no? Y la implicación también. Y sí que, claro, cuando vino el contenedor, pues, ya nos fuimos a buscar el contenedor, pudimos elegir, ¿no? El contenedor que queríamos, preparamos la cimentación del contenedor allí en el instituto. Esto ya lo hicieron los alumnos de grado medio. Ya bajaron allí, picaron el pavimento, hicimos las zapatas, pusieron el acero. Es decir, ya fue una práctica real de clase, ¿no? En vez de hacerla en el taller, pues, pues hicieron la cimentación. Y ya está. Y un día vino el camión, el tráiler, con la pluma, y pusimos el contenedor allí en el patio. Qué ilusión. Del core. Hace mucha ilusión cuando llega el contenedor y lo ves descargar ahí. Sí, sí, fue impresionante. O sea, bajó medio instituto allí a verlo, estaba todo rodeado de chavales. Luego también me gustaría preguntarte, porque se me hace raro el estar en el centro de Barcelona y a que haya un contenedor marítimo transformado en vivienda aquí, tal cual en la puerta del instituto. Sí, bueno, no es vivienda, es un... El vivero de empresas. Sí. Claro, esto fue porque, bueno, es una experiencia de innovación educativa, ¿no? Lo podemos llamar así. Y, bueno, pues vino el contenedor y decía, bueno, ¿cómo integramos ahora esto? O sea, ya está aquí, hay que hacerlo así. Claro, ya no hay. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues, claro, empezamos. Bueno, pues con los alumnos de grado superior vamos a diseñarlo, ¿vale? Y luego lo construiremos con los de grado medio, con la ayuda de los de grado medio. Y pensamos, digo, bueno, ¿qué hacemos con él? Es decir, vamos a construirlo. Queríamos experimentar diferentes soluciones constructivas para aprender diferentes sistemas también. Pero decíamos, claro, una vez que se acabe de construir, una vez que, en fin, le pongamos allí materiales y cubiertas y ventanas y de esto, ¿qué vamos a hacer con él? ¿No? Claro, ¿y una vivienda? ¿Qué hacemos con una vivienda? Aquí, en la puerta del instituto. No es para darle uso. No tiene sentido, ¿qué vamos a hacer con eso, no? Y digo, oye, pues vamos a hacer un vivero de empresa. Vamos a crear una oficina y los alumnos que puedan, que acaben la formación, ¿no? Pues que sean emprendedores, pues les cedemos el espacio. Les dejamos el sitio y, oye, pues allí tienes un local gratis durante un año y monta tu empresa. Me encanta este instituto. No pagas luz, no pagas alquiler, no pagas internet. Y, pues venga, vamos a ayudarte ya, incluso cuando acabas tus estudios. Qué bien. Al final todo queda dentro del instituto, veo. Lo diseñan los chicos de aquí, lo construyen los chicos de aquí y, al final, le dan un uso los chicos de aquí. Sí. Bueno, el uso está abierto a cualquier titulado de FP, aunque no sea del instituto. Porque si es verdad que si lo ciñes mucho, es más difícil encontrar proyectos interesantes para que lo ocupen, ¿no? Entonces, está abierto a todos, pero el equipo que ha empezado ahora, pues sí que son exalumnos de aquí, del Provenzana. Wow. Que ahora después os explicarán. Bien, bien, me gusta, me gusta. Ahora, hablando ya más sobre el contenedor, he visto que tenéis distintos tipos de fachadas. Esto es lo que me comentabas antes. Habéis probado distintos tipos de revestimientos. Te explico cómo hemos llegado ahí. Porque, claro, teníamos el contenedor, ¿no? Teníamos como un despacho de arquitectura, una clase de alumnos dispuestos a diseñarlo. Teníamos unos alumnos de grado medio dispuestos a construirlo, pero nos faltaba un tema muy importante, que es el dinero. Claro. Porque, claro, la mano de obra, pues venga, vamos a hacerlo con los alumnos, pero y los materiales. O sea, cómo los compramos. Y no es barato. No es barato, es muy caro construir. Es muy caro. Entonces, pues bueno, pues claro, tenemos un proyecto de innovación educativa. Es interesante. Va a tener una utilidad social después, ¿no? Que va a ser un vivero de empresas para, titulado el DFP, ¿no? Pues, oye, vamos a presentarlo a las empresas y a ver si nos ayudan. Entonces, aquí quedamos alucinados de la respuesta tan positiva, ¿no? Por parte de las diferentes empresas. Y realmente, si el contenedor ya está construido, ha sido gracias a ello. Porque como instituto público no teníamos dinero para poder comprar todo ese material, ¿no? También esto nos condicionó un poco a la hora de ver qué empresa nos daba material o no. Pues así ha acabado configurado el contenedor, ¿no? Es decir, que el proyecto también ha estado vivo. Ha ido cambiando en función de los colaboradores que conseguíamos, ¿no? Pero está muy bien porque he visto que usáis, claro, como lo hacen los álbumes y se trata de un aprendizaje, he visto que usáis muchos tipos distintos de materiales. Claro, hemos hecho diferentes tipos de fachada, por ejemplo. También porque, bueno, ha habido diferentes empresas que nos han dado material. Y entonces, pues, bueno, hemos ido haciendo un trocito de cada una. Y la verdad es que, claro, terminamos que ver también en el diseño, ¿no? Que al final quedara bien la composición, ¿no? Con estos diferentes materiales. Y ha quedado muy chulo. Han dado formación a los alumnos, ¿no? Hemos desarrollado alguna solución nueva con ellos, ¿no? Conjuntamente. Les ha gustado. Oye, pues, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo aplicamos un chat sobre un contenedor? Pues, lo tenemos resuelto esto, ¿no? Entonces, esto ha sido muy positivo. Muy positivo para los alumnos, para establecer relaciones con las empresas. Y, bueno, estamos encantados. La verdad es que el contenedor lo he visto por fuera y es espectacular. Es espectacular. Pero antes de que entremos, cuéntame un poquito el interior también. Hemos hablado de fuera, de las fachadas. Supongo que también es eso. Me has explicado que habéis usado un sistema SATE para el ajustamiento. Pasemos al interior. Vale. Mira, en el interior, aparte del diseño, había dos temas, ¿no? Que nos preocupaban del interior. Uno era cómo diseñábamos el espacio, ya que teníamos un solo contenedor. Y, claro, es un tubo, ¿no? De 12 metros de largo por 2,40. Y, ¿cómo hacíamos el espacio? ¿Cómo lo diseñábamos para que fuera atractivo? Y no tuviera la sensación de tubo, ¿no? Y, por otra parte, en el tema del interior está el tema acústico. Entonces, en el contenedor, ¿qué tenemos? Tenemos toda una pared revestida con este material, este mismo de aquí. Bueno, detrás de unas estanterías. También te las explicaré. Tenemos otra parte que está hecha con yeso laminado, ¿vale? En este caso de Placo, que nos lo regaló también. Es otra de las empresas colaboradoras.